Yo soy el doctor Osvaldo Angulo de la Cruz, trabajo en materia penal. Es siempre un vía cruz, si se puede llamar así. Estoy a cuatro cuadras de mi oficina, de mi despacho profesional. Hacia acá los casilleros son por lo menos 15 minutos de venida y 15 minutos de regreso, que se invierte en el tiempo. Desde la comunidad de su hogar, a través de una computadora portátil, a través de su internet, a través de una tablet, a través del teléfono celular, van a poder acceder a las notificaciones que mediante vía electrónica se van a enviar a través del sistema de información de la función judicial. La computadora, a través del teléfono celular, va a poder acceder a las notificaciones que mediante vía electrónica se van a enviar a través del teléfono celular, y aquí se va a enviar a las notificaciones que se van a enviar a través del teléfono celular. Toda esta información viajará a través de nuestra red segura y todos aquellos documentos que antes les llegaban a los abogados de manera física, ahora les llegará de manera electrónica. Nos permite trabajar directamente de cualquier parte que estemos. De mayor celebridad, vas a tener más tiempo para hacer más tu trabajo y obviamente la gente va a recibir sus notificaciones mucho más pronto. Estaríamos más cerca del proceso, más cerca del procedimiento y obviamente más cerca de brindar un servicio profesional adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!